Bueno, mira, en el día de ayer hubo un incendio. En el Ministerio de Educación, vamos a ver la historia y luego venimos con nuestros comentarios. Según el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, General José Luis Frometa Erasme, el incendio registrado en la sede del Ministerio de Educación se originó en una pequeña cocina en el área de recursos humanos, justamente con una manejadora de aire acondicionado ubicada en el pasillo frente al departamento. Localizamos el lugar donde estaba saliendo el humo, que era de una cocina del departamento de recursos humanos. Ahí simuló la extinción, evitamos que el incendio se propagara a otros lugares y ya estamos haciendo lo que es la fase de investigación ahora para determinar la causa del incendio. Erasme también señaló que actualmente se están investigando las causas del incendio. Mientras tanto, las autoridades informaron que como medida preventiva, las actividades en el área afectada específicamente en recursos humanos han sido suspendidas hasta que el ministro de Educación, Ángel Hernández, ordene la reanudación de las labores tras evaluar la situación. Le vamos a entregar al personal de la seguridad, al señor ministro, lo que son las áreas para que ellos determinen qué documentos se afectaron. En la cocina supuestamente fue visto un archivo del que aún se desconoce el valor, por lo que se espera el levantamiento de rigor. Me llena de suspicacia ese incendio. Pero fue un recurso humano. No, no, pero que el recurso humano hay documentos importantes. Sí. Que extrañamente pueden fumarse con... Sí, pero... Fíjate, aquí hay una característica. Pero tú no vas a hablar... Y una coincidencia. Una característica y una coincidencia. ¿Cuál es? Que aquí siempre hay un incendio. En el departamento estratégico que puede tener o que debe de tener documentos, ¿eh? Para determinar si hay dolo en las entidades. Y eso no está automatizado. Mira, fíjate qué casualidad. Siempre ese incendio ocurre en la institución que está siendo denunciada de que ha cometido grandes hechos de corrupción. Y siempre en el departamento que tiene, se supone que tiene esa documentación. Área financiera. Área financiera, recursos humanos, etc. ¿Qué pasa? Por ejemplo, las denuncias de corrupción que hubo contra Roberto Fulcán. Si usted suma todas las denuncias, solamente en educación, el monto es más grande que toda la denuncia que hay contra los peregrinos. ¿Y por qué contra la loría no publica ahí? Oye, tú sumas todo lo que está implicado en el pulpo, medusa, que te digo, ¿qué? Todo eso, peces de mar. Tú lo sumas todito. Y lo que pasó en educación es superior a todo eso. Entonces, de repente, el presidente de la república se vio compelido porque no soportó más la presión en los medios de comunicación. Destituyó a Fulcán. Todo el mundo pensaba que a Fulcán se le iba a orquestar un expediente. De repente se enfermó. Duró un par de mesos por allá y volvió ya. Lo primero que hizo el ministro actual, Miyagi, lo primero que hizo fue denunciar que encontró un desastre en educación. porque no ha hecho nada en educación. Lo único que hizo fue denunciar a Fulcán. Ese es su único impronta en educación, denunciar a Roberto Fulcán. Pero no ha pasado nada. Entonces, me llena de suspicacia que de repente, a las seis de la mañana, cuando no había nadie, se encendía precisamente el departamento que puede tener documentación que pudiera señalar actos dolosos de esta propia administración de Miyagi o la pasada. Estoy especulando, pero te apuesto. Meto a mi mano en candela. Yo por lo menos vi. Meto a mi mano en candela. Y con esto finalizo. Meto a mi mano en candela. Que cuando haya cambio de gobierno, investiguen y hagan auditoría, se van a ver esfumados por el incendio los documentos que pudiesen ser utilizados para hacer un expediente grosero. Déjame decirte algo, que las instituciones del Estado, hay puestos que tú puedes ver que el ministro no sea tan político, pero hay dos puestos que son claves. Que son recursos humanos, que los dirigen políticos, y la parte financiera. Yo reviso mucho las redes y siempre me he preguntado por qué Robertico Salcedo es tan líder en el PRM que logra captando tanta gente del PLD. Entonces hay una PLDista que publica mucho en las redes. Y resulta que Robertico hizo un hallazgo en Dajabón y se llevó unos militantes del PLD. Y resulta que entonces aparece que en educación, parte de esos militantes que Robertico se llevó, tienen suerdo hasta 100 mil pesos en educación. Y presentaron la lista. Cheque 50 hasta 100 mil pesos en educación. De manera que tus prejuicios, tus dudas pueden tener algún efecto. Algún efecto pueden tener. Bueno, dice David que tenemos que ir a la pausa. Hay otra dependencia que se han producido en fuego también, delicadísimo. Bueno, vamos a la pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.